El susurrar del agua cuando pasa Canta tonadas que no tienen final Pero esa noche en la que vos me diste todo sin pensar El para siempre fue esa noche nada más El casero, testigo fue de esa locura Cuando la luna partió para no ver Cómo empezaba un pobre amor Condenado para no ser El río pasa y sabe que no va a volver Casa Blanca Vitora leña como el sol Cuando se va a buscar mañanas más allá de Concepción Casa Blanca Dime qué fue de aquel amor que se quedó Como en un sueño porque yo andaba sin corazón Que fue de aquel amor que se quedó Vuelvo a pagar Por las calles de tierra Buscando verla y sin quererla hallar Como tentando el corazón Por ver qué le va a suceder En Casa Blanca busco y no la puedo ver Y al recorrer Encuentro en cada obrera La sanducera Que me quiso querer Y me convenzo que mi amor No fuera por una mujer Tal vez del pueblo sin querer Me enamoré Casa Blanca Vitora leña como el sol Cuando se va a buscar mañanas más allá de Concepción Casa Blanca Dime qué fue de aquel amor que se quedó Como en un sueño porque yo andaba sin corazón Casa Blanca Casa Blanca Casa Blanca Casa Blanca